Si observáis aquí, en esta data, donde hay este volumen tan grande, observar que aquí es aproximadamente en la zona que nosotros estábamos comentando anteriormente a la rotura de ese bajo y aquí un aumento considerable del volumen. Si además aumenta el interés abierto, es decir, que aparece mayor interés en el mercado, pues la continuidad seguramente sea esta. ¿Y dónde se sitúa el bloque de órdenes? Pues si observamos en el volumen, Tools, Rectangle, si yo cojo esta vela, observar realmente dónde está la zona. Gracias por ver el video.